Procuro no enfermarme con eso de que si me están siguiendo, si puedo salir o no puedo salir, hay momentos en que tengo que cuidarme más, pero sé que cuando ellos decidan pueden disponer de uno porque ellos mandan los narcos, digo. Surge de una convicción, nosotros cuando nos planteamos el proyecto sabíamos dónde estábamos situados, conocíamos el desarrollo de la prensa nacional, sabíamos de los vicios de esa prensa con respecto al poder, sabíamos de la gran corrupción que había en los medios y por eso nos planteamos desde el principio, incluso desde antes de nacer, desde que presentamos el proyecto, nos planteamos una distancia muy clara respecto al poder. No, 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 no. Dejaron de hacer lo que estábamos haciendo, ¿no? Nosotros nacimos con un compromiso con la sociedad y entonces tenemos que cumplir a esa sociedad, a esa gente que nos siguió y nos sigue. Y el otro compromiso que tenemos ahora es con el propio Javier, con la memoria de Javier. O sea, la mejor forma, creo yo, de hacer un homenaje a la memoria de Javier es haciendo lo que estábamos haciendo antes, lo que pasó ese 15 de mayo, ¿no? Entonces ahora tenemos un doble compromiso. Yo por más que busco razones, yo me traigo que a Javier no mató el crimen organizado. Y creo que a Javier no mató la soledad y la falta de apoyo al periodismo de investigación y de apoyo a la prensa digna en Estados Unidos como Sinaloa. Fue el descrédito y la burla que son las fiscalías, leyes y mecanismos que ha intentado el gobierno. Porque ¿quién va a usarle al gobierno que no está amenazado si la mitad de las amenazas vienen de los mismos funcionales? Yo creo que no mató el olvido en el que los medios tienen a sus corresponsales el descuido de los medios y de la prensa, de ley y en general. El Estado también es capaz de controlar a sus ejemplos y de brindar seguridad a los ciudadanos. Para mí sí es muy importante el poder hacer algo para exigir, no nada más por Javier, exigir justicia para Javier, sino por cada uno y una de sus colegas que han sido asesinados, porque detrás de eso habemos familias rotas. Esa libertad que está plasmada en la Constitución no se ejerce porque los periodistas nos hemos autocensurado durante ilustros. Hemos definido líneas editoriales nosotros mismos para no poner en riesgo a la gente, a los compañeros que andan en la calle. Debido a las agresiones que hemos tenido en algunas zonas del país, como Tamaulipas, Veracruz, etc., se han nacido, se han desarrollado lo que llamamos ahora zonas de silencio. Y eso obviamente cuarta la atenta contra nuestra expresión. Javier efectivamente hizo una gran aportación al periodismo, al periodismo mexicano, a la investigación sobre el tema del narco, a la comprensión del narcotráfico, a la comprensión de esa parte tal vez más sensible que tiene el fenómeno narcotráfico, que es el tema de las víctimas, el tema de las víctimas y a veces también de los victimarios. Como decía Javier, también tiene un alma. Esa aportación. Y la otra aportación que hace Javier es un estilo. Si Javier se veía reflejado en cada periodista, que asesinaban porque él siempre pensaba que a lo mejor era el siguiente, pues yo creo que esa es una causa que yo no quiero ni puedo ni debo soltar. Más que arrepentimiento, lo que nosotros hemos hecho es reconocer errores. Nosotros siempre habíamos definido o mantuvimos por mucho tiempo la línea de no entrevistar a Capos. Habíamos mantenido esa línea y creo yo, lo he dicho y lo he reconocido y así lo creo todavía, que nosotros cometimos un error muy grave al meternos en esa guerra entre los hijos de Chapo y el Dama. Cuando Ciro publicó su carta, la carta que le enviaron, luego nos buscaron a nosotros, nos buscaron a Javier y nosotros íbamos a torarle. Hay que hacer la entrevista. No nos detuvimos a pensar que eso podría tener una consecuencia y no nos detuvimos a pensar que esta guerra que traían, esta pequeña guerra que traían los hijos de Chapo y Dama por el control de la organización que dejaba el Chapo cuando fue extraditado, unas semanas después, nos podía arrastrar. Hoy sé que quedamos nosotros, que nunca seremos a nosotros completos, porque nos han matado a 115 compañeros y nos han desaparecido a 25. Que nunca seremos a nosotros si faltan Javier y Miroslava en su casa y en sus redacciones. Que tenemos dolor y tristeza, que tenemos coraje y rabia, que aún tenemos miedo. Pero que aquí estamos, haciendo nuestro trabajo unas veces mejor que otras, intentando mantener el horizonte de un país más digno y más humano. Porque nosotros es lo único que tenemos. Y nosotros son maravillosamente todos nosotros. A mí lo que me hace sentir, creo que muy orgullosa, y yo creo que Javier también lo estaría, es que a pesar de lo que ocurrió, Río 12 continúa. Desde que se fundó, hubo quienes prácticamente apostaban que no iba a durar seis meses. Y de eso ya han pasado más de 15 años. No, nos duele mucho y nos va a doler toda la vida, porque siempre lo he dicho, es algo que nos marcó, nos marcó para siempre. Esto ya no va a ser igual nunca. Tenemos mucha fortaleza, mucha, mucha fortaleza. Y el miedo que tenemos, por momentos, a veces es más, a veces es menos, tratamos de administrarlo, pero nunca hemos dejado de hacer lo que hacemos y nunca jamás hemos pensado de estar de hacerlo. Vamos a seguir haciendo periodismo, vamos a llevar a Javier siempre con nosotros, vamos a seguir rindando con él los viernes, que siempre rindamos aquí casi a la edición, y vamos a seguir adelante.